Mi nombre es Araceli Guevara Vera. Mi turno empieza a las 6 de la mañana, termino a las 2 de la tarde. Gano 2 mil pesos quincenales. Trabajo aquí recibiendo carros. Ya que entra el cliente, pues le asigno la habitación que es. Pero antes de que yo llegue, tengo que checar las habitaciones, que tengan todo lo necesario que requiere el cliente. Sí, a él lo corrieron del trabajo, porque hubo recorte de personal donde él trabajaba, y pues lo despidieron, y ahorita él está trabajando, pero por su cuenta. Ya él hace trabajos, y con lo que yo gano, pues con eso sostenemos la casa. Sí, a él cuando trabaja, pues sí, genera un poco, un poquito más que lo mío. Pero este, y así, pero cuando trabaja, y cuando no, pues solamente con mi salario. Y pues ya ves que ahorita la canasta básica, pues incrementó sus costos y todo, y pues el dinero no alcanza. De mi sueldo ocupo mil quinientos pesos, que serían pues cien pesos diarios para la comida, ¿no? Lo que es la comida. ¿Para qué es lo que te alcanza? Pues para arroz, frijol, huevos, un poco de carne, un poco de pollo y así. Sí, se tuvieron que reducir varios, como lo que es un calzón, que la ropa interior, o que una blusa, un pantalón, zapatos, ya no se compra igual. La luz me llegó de mil pesos el recibo ahorita, el mes pasado me llegó de setecientos difracción, y ahorita me vino de mil pesos. El internet es un gasto extra, porque pues ahorita, como te comentaba la otra vez, que me incrementó quince pesos y pues me lo quitaron por no pagar esos quince pesos. Sí, ya de aquí salgo a ver a mi mamá, que está también un poco enferma de la rodilla, porque se falció y se lastimó. Mi mamá tiene un ingreso extra, a veces sí la apoyo, no con mucho, pero sí se le apoya. ¡Gracias!